Hoy vamos a hacer un tutorial para mostrarles cómo se arma y desarma a Pony. Bueno, primero vamos a desarmar. También voy a explicar cómo conseguir los materiales. Bueno, es fácil. Pueden hacer lo mismo con Springtrap, en vez de hacer las dos orejas así, pueden hacer una así y la otra así, pero nada más en verde. Si tienen dos de estas piezas, una la pueden pintar de verde y pueden hacerlo. Bueno, es difícil de conseguir estas piezas, así que, bueno, yo las conseguí en un Lego Policía, de Lego City. Vamos armándolo ahora. Vamos a hacer esto. Así, y va a estar lista la carne. El cuerpo ya solo le faltan las manos. Y se termina. Acá, le faltan solo las piernas. Así lo vamos poniendo. Y, como ven, ya lo tenemos listo. Bueno, amigos, denle al like si les ha gustado. Comentenlo a sus amigos, compártanlo. Y hagan eso. Si les ha gustado mi canal, suscríbanse ahí. Y, bueno, chau chau.